¿Qué tal? Muy buenos días, gracias, José Luis, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos arrancando con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes, martes 15 de junio. Vámonos de lleno con los detalles porque estamos amaneciendo con temperaturas nuevamente elevadas. Hay que recordar que seguimos con este calor intenso dominando en parte del norte y noreste del territorio nacional. Hoy no es la excepción para la Sultana del Norte, tenemos una temperatura de 26 grados a esta hora de la mañana, el viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 78% y la presión atmosférica reporta 1014 milibares. Continuamos conociendo temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Tenemos valores de 24 grados esta mañana en Santiago, García, Cadereyta y también Guadalupe. Los 25 para Santa Catarina, San Pedro, Escobedo, San Nicolás y Apodaca y 26 en Juárez y en Monterrey. Para esta jornada habrá condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad, de nueva cuenta no se esperan precipitaciones, lo que ya le mencionaba. 35 grados será nuestra máxima por la tarde, a las 10 de la noche el termómetro estará en 30 grados. Seguimos en potencial de precipitación mañana miércoles, escasa nubosidad, máxima en 34. El jueves aparece un 20-30% de probabilidad de precipitación, es bajo el porcentaje, pero es importante mencionarlo. Esperemos se haga presente este pronóstico de lluvia para el jueves. Ya viernes y sábado nuevamente se aleja la posibilidad de precipitación y esto provoca que vuelva a subir la temperatura. Tenemos un descenso en el termómetro para el jueves con 31 grados, pero ya viernes y sábado vuelve a ascender la temperatura a valores de 33 y 35. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables entre 21 y 23 grados Celsius. Continuamos, ahora les recuerdo que estamos ya próximos a arrancar con el verano, el solsticio de verano. Será el domingo 20 de junio a las 22 horas con 31 minutos, el día de los festejos de papá. Ya se siente este ambiente de verano desde que arrancamos con este mes de junio. Ya sabemos que en verano hay ausencia de lluvias y temperaturas sumamente elevadas y bueno, así ha estado pintando estas últimas semanas las condiciones acá en Monterrey y su área metropolitana. Vemos en la imagen de radar cómo hay varios sistemas que siguen generando condiciones de lluvias intensas en los estados del sur, sureste y oriente de la República Mexicana. Tenemos una zona de inestabilidad localizada frente a las costas de Veracruz y Tabasco que interactúa con este canal de baja presión, manteniendo lluvias desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y por supuesto que acá también en el sur se esperan precipitaciones en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán por la onda tropical número 3 en interacción con esta zona de inestabilidad. Existen canales de baja presión en el interior del país que lo que hacen es reforzar el flujo de humedad proveniente de ambos litorales, permitiendo desarrollo de nublados pero sin grandes afectaciones, sin pronóstico de precipitación. En Hermosillo llegamos a 43 grados hoy por la tarde, en Ciudad Juárez, Chihuahua alcanzaremos los 38, Chihuahua con 35, Mazatran, Sinaloa con 32 grados, Chihuahua y Mazatran con condiciones medio nubladas. Habrá lluvias para hoy en Puerto Vallarta, Guadalajara, la Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca y Veracruz. Sigue el temporal de lluvias también para el interior de la península de Yucatán, incluyendo también Tuxtla Gutiérrez y en el noreste mexicano nubosidad variable con valores máximos de 28 a 36 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos y este jueves 17 de junio cambiamos de fase lunar a cuarto creciente. Hasta aquí con la información, yo volvere más adelante con más.